Música Esa noche de junio de 2019 nos sorprendió a todos porque empezamos a escuchar en los medios, primero en las redes sociales, mataron al ex pelotero David Ortiz y uno se pregunta, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué circunstancia, qué pasó? Luego ya fueron saliendo las informaciones, pero sí de momento ya era un hecho que él había sido llevado a un centro de salud y se encontraba en estado bastante dedicado. Tuvieron que someterlo a una operación que le extirparon de hecho parte de los intestinos. Ahora no recuerdo cuál parte con exactitud, pero sí prometo buscarlo para recordarlo junto con cada uno de ustedes. Y cuando llegó la información todos se preguntaban, o sea, ¿de dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué David Ortiz? Y vimos cómo en los medios de comunicación se empezó a establecer conjeturas de qué habría ocurrido con relación a este hecho. Pues ayer el Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó condenas a 10 de los acusados por el asesinato, por el intento, perdón, de asesinato a David Ortiz. El atentado, aunque se ha hablado de intento de asesinato, desde un primer momento eran 13 los acusados por ese hecho, pero ya el Tribunal absolvió a tres de ellos, uno de manera particular, el que en principio se estaba diciendo que el Ministerio Público señaló como autor intelectual del hecho. Pero hasta ayer en la tarde, el primer Tribunal Colegiado emitió 30 años de prisión a las dos personas que materializaron el hecho. Los dos jóvenes que se desplazaron en la motocicleta, y uno de ellos pues disparó a David Ortiz en ese centro de diversión en Santo Domingo Este, precisamente, y el otro que estaba conduciendo la moto. Recordamos esa noche cuando llegó, se le encasquilló la pistola, precisamente, y digamos que eso fue la razón por la cual la historia en el día de hoy es otra. Y recordamos que cuando esto pasó fueron muchas las conjeturas que se hicieron de manera particular sobre este atentado. De hecho, en un primer momento se empezó a decir que a David Ortiz, y circularon muchas fotografías en las redes sociales, que lo había mandado a matar César Emilio Peralta, César el Abusador. Nadie sabía quién era César el Abusador. Ese nombre comenzó a surgir y uno empezaba a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿En base a qué? Y el Ministerio Público, pues, preparó una rueda de prensa con el director de la Policía Nacional en ese momento, Ney Aldrin Bautista, quien era el director de la Policía y que protagonizó o presentó los detalles de lo que es la, de manera preliminar, lo que la policía había llegado como resultado de la investigación, y junto con el ex Procurador General de la República. Todos recordamos ese momento, sin embargo, cuando se presentó esa rueda de prensa, muchos quedamos con la duda de que si realmente era lo que están planteando las autoridades. De verdad que en un primer momento la credibilidad en la investigación no fue asumida por la población, porque la gente decía que era otra cosa. Y precisamente luego de que todo esto pasa, pues, y que está sometido en los tribunales, pues, una investigación particular, luego de que Jan Alain Rodríguez ya no es Procurador General de la República, pues, una investigación particular que ordenó el propio David Ortiz a través de un investigador privado en los Estados Unidos, pues, en un medio de comunicación de los Estados Unidos, en el Boston Globe, revela que el atentado habría sido ordenado por César Emilio Peralta. Entonces, otra vez volvió al tapete el tema de César Emilio Peralta, y el atentado a David Ortiz. Pero en esta mañana yo quiero que mucha gente ahora no tiene fresco lo que ocurrió ese día. Entonces, nosotros en la cosa como es, queremos recordar esos momentos precisamente porque ya el tribunal ha emitido una decisión de condena hacia los implicados en el hecho. Y más adelante les voy a leer todos los nombres de los que fueron condenados y la pena a las que les fue impuesta cada uno por su participación en lo que fue el atentado a David Ortiz. Pero quiero que junto conmigo recordemos el momento en que la Procuraduría General de la República convocó a los medios nacionales e internacionales para dar el informe sobre el atentado a David Ortiz, de cómo estaba el momento de los hechos, la conjetura que planteó la autoridad en ese momento, y que por demás a la población realmente no le pareció una versión confiable. Pero quiero que lo veamos y entonces al regreso seguir diciéndoles entonces a quienes fueron que se condenaron por este hecho de manera particular. Permítanme mostrarle dos videos, dos videos en los que ustedes podrán observar el comportamiento de los que estaban allí. Ahí está, Alberto Rodríguez Monta, uno de los actores intelectuales, llega al bar aproximadamente 5.40. Fíjense que el bar está vacío en ese momento de la tarde. Se sienta ahí con su celular, sigue avanzando la tarde. Ahí ustedes ven cuando llega David Fernández Vázquez, aproximadamente alrededor de las 7 de la noche, llega al negocio, saluda, saluda a todo el que está, busca una mesa, coordina con el personal de seguridad, que lo ubique en una mesa, porque vienen sus invitados, viene David Ortiz a sentarse con él, miren cómo se presenta. Recuerden ustedes que esto es alrededor de las 7 de la noche, pero desde las 5.40, desde las 5.40, Alberto está sentado, esperando. Llega, se sienta, sentado, un poco inquieto, como ya ustedes pueden observar que ya es más de las 7 de la noche, ya se está llenando el lugar, ya se está oscureciendo. Se para en ese momento, y es la persona que realiza la fotografía. Vuelve y retorna, y se sienta, a enviar la fotografía tomada. La fotografía tomada en la escena. Ahí, en ese momento, siempre, alrededor de 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la noche, llega David Ortiz, junto a Noel López, al lado. Fíjense que es en la misma mesa en la que se encuentra Sisto David. Pero mientras eso sucede, en la avenida 27 de febrero, miren, se junta el grupo que va a ejecutar la acción. Ese que ustedes ven, en la bolita, caminando hacia la izquierda, ese es Rolfe, que va hacia el gift shop que hay ahí. Sin embargo, otra bolita que ustedes vieron, que se movió hacia allá, ese es Calamar, que va a un colgado que queda al lado de la estación de combustible de la avenida 27 de febrero. Esos dos que ustedes ven ahí, esos dos, son el Sino Jago y Oliver, que están cuadrando cuál es el deciso. Miren a Calamargo, cuando entra el colgado, que está al lado de la bomba, y miren al motorista, que participó también. Cuando entra Nata y compra un rétore, ya él vio que Calamargo está dentro, pero no lo ve cuando sale. Está de espalda y no se da cuenta cuando él sale. Cuando viera que no lo ve, se le fue el hombre. Como se le fue el hombre, arranca y bota, y se va, porque el punto de encuentro es la estación de combustible de la avenida y prolongación 27 de febrero. Miren ahí cómo va Rolfi, que ya fue al área de Gichón a montarse. Ustedes se acuerdan que el vehículo que les dijimos fue un Daya Axe a borda. Hay otro vehículo parado aquí delante, que es el otro I-20, y ahí viene Calamargo tomándose su cervecita para abordar el mismo vehículo. Mientras el motor de Nata sigue por fuera, miren el círculo, y de ahí parte. Esto se está desarrollando paralelo a la vigilancia que tiene Alberto en el diálogo. Una vez Peros cruzan a la zona oriental, ya en la estación de combustible de la avenida Venezuela, esquina Las Américas, prolongación, ahí ya, los que están allá se van a reunir todos para decidir el plan. ¿Cómo es? Porque recuerden que lo que viene del Cibao no sabe a quién es que va a realizarle su operación. ¿Eh? Ustedes podrán ver cuando llegan los vehículos, nosotros pudimos captar las placas de los mismos. ahí está. Ahí está el otro vehículo. Ahí se desmonta hueso que son los ojos de Chucky afuera de un taxi. Eso es un taxi que pidió que lo llevara ahí. que posteriormente lo deja más adelante porque él decide dar una vuelta a pie. Dar una vuelta pero como esto queda a unas dos o tres cuadras de la estación de combustible, de la estación de combustible, él llama a su taxista de confianza y su taxista de confianza llega en su en su K5. Miren ahí el video donde están ellos se desmontan y se montan en el vehículo. Ahí llega el K5 con hueso se estaciona bien se le para detrás el siguiente vehículo se desmonta hueso y se monta en el carro donde está Rolfi el que va a disparar y le muestra dentro del vehículo la fotografía de la persona a quien debe disparar. Ya dieron la vuelta ya le mostró la fotografía lo siguiente es poder a ir a ubicar a la persona de la fotografía. Ustedes pueden observar la misma mesa están le dispara a David miren aquí el bloque de abajo miren donde está Alberto Rodríguez todo el mundo se fue se quedó en el mismo sitio observando que se haya ejecutado el plan mirando consérvenlo en el cuadro de abajo todo el mundo se fue ustedes vieron que Sisto David ayuda a levantar a David cuando es herido sin embargo la discoteca o el bar se limpia y el único que permanece es el Señor que está desde las 5.40 en el bar que luego de todo entonces es cuando se marcha ese 9 de junio que estaba relatando el entonces director de la policía nacional Miguel Rinda Bautista de como el 9 de junio ocurrieron los hechos contra David Ortiz en un primer momento las autoridades dijeron todo el relato de que los sicarios que se contrataron para ejecutar el asesinato pues ya habían ubicado a la víctima que ya sabía de quien se trataba y que todo esto pues ya estaba planificado luego en la rueda de prensa ellos cambiaron la versión para decir que el que iban a atentar contra su vida era el señor Sixto de la Cruz que fue una persona que luego entonces apareció en los medios de comunicación desmintiendo desmintiendo esa situación Sixto David Fernández pero por este hecho del atentado a David Ortiz el tribunal condenó en el día de ayer a 30 años de prisión a Edi Vladimir Félix García y a Rolfi Ferreira Cruz los dos recibieron la mayor pena 30 años de prisión en el caso de Rolfi fue la persona quien disparó a quemar ropa contra David Ortiz que fue lo que ustedes vieron en el video y que luego intentó disparar en una segunda ocasión la pistola pero se le encasquilló y esa noche David Ortiz estaba acompañado del comunicador Joel López quien también recibió una herida la policía decía que era al señor Sixto Fernández que iban a asesinar y que fue una confusión otra de las personas que fue declarada culpable fue Joel Rodríguez de la Cruz y lo condenaron a 6 años y 6 meses de prisión 5 años de prisión se ordenó para Porfirio Allende de Chams Vázquez Arias Nene y Julio César de la Hoz de acuerdo a lo que ha dicho el tribunal es que Julio César de la Hoz desarrolló las relaciones muy amplias con su participación en la trama afirmaron los mismos jueces y que de la Hoz señaló a Víctor Hugo como persona que lo contactó para que contratara a los sicarios para la ejecución de Sixto Fernández a quien iba dirigido supuestamente el plan macabro los jueces afirmaron que aunque los imputados acusan a Víctor Hugo en este proceso 5 de los imputados llegaron a acuerdo con el Ministerio Público de hecho se declararon culpables en el proceso es decir que admitieron la culpabilidad y los jueces dicen que aunque los imputados señalen a Víctor Hugo como la persona que supuestamente planificó los hechos los videos conversaciones e interceptaciones telefónicas no muestran la participación de este acusado en el caso y por eso fue descargado también según el tribunal las pruebas arrojaron que Julio César de Laos fue quien inició todas estas tramas es decir que de acuerdo al Ministerio Público en un primer momento se atribuía a Sixto el intento de asesinato a Sixto a Hugo Víctor porque presuntamente él estaba molesto porque le habría delatado con las autoridades por supuestamente negociar una delatarlo por un tema de droga podemos ya bajar un poquito bajar acá precisamente con este tema porque cuando las autoridades presentaron esa tesis porque de hecho y no 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 recordé tomar la fotografía para presentarles cómo estaban vestidos David Ortiz y el señor Sixto en esa noche que las autoridades dijeron que la vestimenta coincidían y de hecho hubo un momento de que alguien hacía una broma que es despectiva pero si se tomó o sea la gente decía conchale pero tiene un poquito de lógica porque decía un señor pero quién va a comparar a David Ortiz con Sixto o sea David Ortiz lo puede comparar con King Kong ustedes recuerdan la película de King Kong y King Kong no vive en República Dominicana pero fue una forma de decir cómo va a ser posible que alguien va a confundir a David Ortiz un hombre negro fuerte o sea pelotero que todo el mundo lo conoce con otro joven que es de test más clara menos corpulento que David Ortiz no tiene las mismas características de David Ortiz sin embargo las autoridades dijeron que el tiro iba destinado al señor Sixto y que fue un conflicto con Víctor Hugo porque supuestamente lo delató a las autoridades de un tema de droga y había ese despecho pero recuerden que en principio también se habló más que lo que dijo la Policía Nacional la tesis que la gente más aceptó fue que a David Ortiz lo habría mandado a asesinar César Emilio Peralta y eso desde el primer momento comenzaron a surgir los videos las fotografías sacaron fotografías de hecho de David Ortiz con César Emilio presentaron las fotos de una joven es decir hubo todo una mareada de información o sea que surgió al respecto que de hecho cuando las autoridades presentaron la tesis de que supuestamente a quien iban a matar era Sixto Fernández pues él dio unas declaraciones a los medios de comunicación creo que fue en el Sol en el programa Radial El Sol que él salió precisamente diciendo que él no que él no tiene nada que ver con eso y nosotros también recuperamos parte de ese video porque de ese audio porque de hecho es importante para todo este relato y lo que ha surgido al día de hoy porque ahora el tribunal ha dicho que el señor Hugo no es el autor intelectual de ese hecho y que ninguno de los elementos de prueba que se presentaron en el tribunal evidencian de que él tuvo algo que ver con ese atentado como estaban diciendo las autoridades del Ministerio Público vamos a recordar lo que dijo el señor Sixto Fernández cuando fue entrevistado por los medios de comunicación precisamente con relación a esta imputación o a estas declaraciones que dijo el director de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República yo no tengo ningún tipo de enemigo yo creo que soy un comerciante que tengo un taller de desarrollador y pintura soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce y yo no sé a qué viene eso si es algo que dicen si es algo yo no tengo ni un gato de enemigo yo no tengo que trabajo honestamente no soy un hombre que estoy bien crónicamente yo soy un hombre normal común y corriente yo estoy a la disposición de cuando me quieran investigar yo voy lo que ustedes quieran pero oigan bien esto yo no tengo ni un solo enemigo ni un gato yo estaba en la silla de frente del otro lado de la mesa yo estaba no estaba ni al lado de él ni nada por el estilo ni nada e incluso la lógica y la idea de la lógica existe yo ya vi somos dos personas físicamente muy diferentes para aparecerlo yo tengo una ropa oscura ustedes pueden buscar el video pues ya ustedes estaban escuchando nuevamente lo que en ese momento decía el señor Sixto que fue digamos la parte del relato que el ministerio público presentó cuando se dio a conocer todo este atentado a David Ortiz que definitivamente llamó la atención de nacional e internacional porque estamos hablando de David Ortiz o sea es algo que que han dicho tanto Sixto como otros imputados y de hecho la propia ciudadanía o sea cómo vas a confundir a David Ortiz con esta persona si no tienen las mismas características entonces esa es una parte de la de la investigación que de hecho quedó quedó un poco coja y que precisamente luego de que todo esto pasó ya que hubo cambio de gobierno que llegó Miriam Germán a la Procuraduría General de la República luego en Estados Unidos y recordamos que en ese momento David Ortiz había de acuerdo a las autoridades dicho que David Ortiz estaba conforme con la investigación pero luego resulta que él había pedido también y él había dicho una investigación independiente por parte de un de un investigador privado para determinar quién fue que lo mandó a matar o sea por qué el móvil de su asesinato quién tiene que ver con eso porque por más que las autoridades y créanme yo estaba en la redacción y yo en un primer momento intenté convencer a mis compañeros y decirles pero esa teoría es posible porque el nivel de falta de credibilidad que tenía la Procuraduría en ese momento y las autoridades era tan grande que aún diciéndole una coartada que pudo ser real la gente decía no porque no creían en el ministerio público no creían en la policía y eso también es muy delicado a la hora de que cuando estamos hablando de nuestros sistemas si la gente no cree en el sistema a veces se le dice una verdad y resulta que es una mentira en este caso aparentemente se está hablando de una mentira porque luego una investigación privada que pidió David Ortiz señala que quien habría mandado a asesinarlo fue César Emilio Peralta esa investigación a República Dominicana no ha llegado la Procuraduría General de la República de hecho dijo que iba a abrir otro capítulo de esa investigación designaron al Procurador Adjunto Rodolfo Espiñeira para ese proceso no hay nuevos detalles de verdad que no hay información hasta el momento con relación a esa nueva parte o esa fase de la investigación que el Ministerio Público pues dijo que iba a llevar a cabo con relación al hecho de David Ortiz ahora algo que ya una vez pasó el proceso uno le dice bueno tiene un poquito de lógica porque cuando David Ortiz estaba siendo operado en la clínica en la clínica Abreu si mal no recuerdo así es en la clínica Abreu que está en la avenida Abraham Lincoln a ese espacio fueron muchas personas y uno de los que llegó esa noche a ese lugar fue César Emilio Peralta César el abusador y quien la gente logró grabarlo y de hecho queremos también recordar ese momento de cuando estaban en el proceso de esa cirugía delicada a David Ortiz que la gente estaba preguntando por el estado de David Ortiz y César Emilio Peralta pues se apareció en ese hospital o en ese centro de salud privado vamos a recordar este momento también el estado de salud ¿cómo está la vida? ¿cómo está la vida? esperando Fue en la clínica Abel González de la avenida Abraham Lincoln donde fue operado David Ortiz. Y quiero otra vez, vamos a repetir el video porque no le hiciste el señalamiento a las personas del momento en cuando estaba pasando César Emilio Peralta en esa noche cuando estaba todo el mundo en Ascuas o sea preguntando de qué pasa, miren este es César Emilio Peralta el que va con el t-shirt blanco si lo pueden retornar un poquito más para atrás otra vez para que la gente pueda tener esa parte exacta la persona que va con el t-shirt blanco ahí está, lo pueden detener exactamente esa persona es César Emilio Peralta que esa noche cuando estaba siendo operado David Ortiz en la clínica Abel González pues se acercó a ese espacio como todo el mundo que estaba en el entorno por eso también muchas personas han hecho la conjetura de que si efectivamente era él o no era él eso es algo que el Ministerio Público pues deberá al final establecer los abogados de César Emilio Peralta pues hablaron también luego de que salió la investigación de esa publicación en el medio en el Boston Globe y ellos dicen que estaban pidiendo de hecho esa investigación para saber cuáles son los argumentos o las bases que tenía el inspector esa persona designada para la investigación y que diga que César Emilio Peralta de hecho todo esto es parte de las cosas que estamos esperando y vuelvo y reitero el Ministerio Público no ha dicho qué ha pasado en ese sentido la última información que se tuvo es que a ellos no se le había entregado esa investigación es una investigación privada, no fue una investigación de una autoridad judicial en los Estados Unidos es decir que si hubiese sido la justicia de los Estados Unidos que investigara ese hecho pues República Dominicana simplemente tenía que solicitar mediante la cooperación jurídica esa investigación para asumirla y de ella partir y realizar sus propias investigaciones como una segunda fase del proceso, fue una investigación privada el Ministerio Público pues bien podía pedir a este investigador privado que contrató David Ortiz ahora voy a buscar el nombre porque si recuerdo que se presentó pero ahora mismo no tengo el detalle fue un ex comisionado precisamente que él contactó en ese momento para que hiciese la investigación y esos fueron los detalles que él dio fue Ed Davis quien hizo la publicación, fue el ex jefe de la policía de Boston fue la persona que dirigió esa investigación y fue publicada en el Boston Globe que acusa directamente a César Emilio Peralta ustedes saben que César Emilio está preso en Puerto Rico que es donde fue extraditado, donde fue llevado por un proceso también vinculado a narcotráfico sin embargo hasta el momento en nuestro país sobre ese atentado a David Ortiz pues no se han dado mayores detalles es una investigación que estaba a cargo de hecho la procuradora Miriam Germán designó al procurador adjunto Roberto Espiñeira para que llevase ese proceso con relación a la investigación de manera particular no hemos visto más detalles la semana pasada a David Ortiz le correspondió ir a declarar en el tribunal porque era parte del juicio y David se querelló como víctima en el proceso y una de las cosas que dijo en el tribunal es que él ya había perdonado a esos 13 jóvenes a los que se les vincula al atentado y de manera particular los que lo materializaron es decir, él dijo que en su corazón no alberca rencor que su familia, sus padres le mostraron los valores y que él no es una persona rencorosa y que por eso pues él ya los había perdonado entonces ya ahora la justicia dominicana ha tomado esta decisión vamos a esperar ahora lo que digan los fiscales, el ministerio público con relación a este proceso, quienes lo llevaron si la condena se quedará ahí o si ellos van a apelar la decisión eso es un detalle que todavía de manera a priori no manejamos asumo que van a esperar la decisión íntegra del tribunal con todas las motivaciones para al final decidir qué va a pasar pero el hecho es que tenemos los condenados la gente que materializó, que participó en todo este hecho que la procuraduría documentó junto con la policía en videos tuvimos esos detalles sin embargo, el autor intelectual todavía no se tiene porque quiere el ministerio público señaló como autor intelectual derecho el tribunal ha dicho que no es esa persona que no hay ningún vínculo que no se ha podido demostrar que él efectivamente haya mandado a matar a Sixto porque la teoría siempre ha sido que a quien se mandó a matar fue a Sixto Fernández no a David Ortiz, sino que como ellos estaban cerca él y David Ortiz y que entonces fue una confusión recordamos que Jeffrey, uno de los imputados que fue el que materializó, no se llama Jeffrey, perdón confundí su nombre, que es Rolfi Rolfi es el nombre del joven que disparó él repitió en un video que se grabó mientras él estaba detenido fue por confusión, no fue a él y se le preguntó, bueno, entonces ¿a quién era que ibas a matar? él no dijo a quién iba a matar pero él dijo que fue un error para David Ortiz pero si fue un error para David Ortiz entonces tenía que decir a quién iba a matar entonces al final todo eso quedó en en que no se creyó la teoría del ministerio público con relación al atentado a David Ortiz pues precisamente no relacionado al objetivo y a la persona que ordenó el asesinato y es algo que ahora el tribunal de la provincia de Santo Domingo pues ha dicho en esta decisión que ya se leyó en el día de ayer hay condenados a 30 años de prisión los dos que materializaron es decir, Rolfi quien fue que disparó y el joven que lo acompañó en la motocicleta y luego también las otras personas los que habían llegado de hecho a un acuerdo con el ministerio público donde se estableció su culpabilidad ustedes también van a recordar y ahora no tengo el nombre de la persona que fue pero si fue digamos el que pudo lograr que David Ortiz sobreviviera al atentado que fue un señor que andaba en su vehículo y decía, pero ustedes no están viendo que es David Ortiz y él lo tomó, lo levantó, lo llevó a un centro de salud dijo que ponía a disposición lo que tenía que pagar pero que le salven la vida y esos minutos fueron también claves en ese momento para que David sobreviviera a este atentado porque el disparo fue mortal es decir, el primer tiro si bien el segundo disparo se encasquilló la pistola el primer disparo fue también mortal o sea, fue directo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente se pasó un proceso de recuperación tuvieron que hacerle transfusiones de sangre es decir, fue un proceso bien grande tuvo que ser llevado a los Estados Unidos para terminar ese proceso lo llevaron en avión es decir, que la intervención de aquí se dio el primer paso en esa clínica de manera urgente y lo demás se terminó en los Estados Unidos pero la gravedad del disparo el golpe, la bala mortal pues la recibió David Ortiz y en el día de hoy pues si esa pistola no se hubiese encasquillado pues el resultado hubiese sido otro mientras tanto existe todavía esa duda de quién en realidad mandó a matar a David Ortiz quién es el autor intelectual del hecho y si el Ministerio Público pues con relación a esta investigación tendría también su propia teoría de caso es otra cosa que hay que esperar es muy pronto ya se dio la primera sentencia ya se emitió la decisión de primer grado hay que esperar si van a apelar si no van a apelar si David Ortiz y sus abogados están conformes con esa decisión que se emitió o sea que es algo que en estos días hoy y mañana pues lo veremos en los medios de comunicación sin embargo ya tenemos ya tenemos una primera una primera decisión en torno a este hecho que como reitero desde que ocurrió todos quedamos con la duda de que si efectivamente era para él o no era para él el atentado porque la teoría que plantearon las autoridades no coincidían y al final cuando se presentó la investigación particular que ordenó David Ortiz y que fue dirigida por el ex jefe de policía de Boston pues digamos puso más interrogantes al proceso porque ahora República Dominicana demanda oficial a través del Ministerio Público y la Procuraduría no han dado digamos una respuesta también en ese sentido todo basado en que en un primer momento pues el procurador adjunto había dicho que no tenía no había tenido acceso a esa investigación de manera particular que había ordenado David Ortiz hay que ver si ya ellos tuvieron acceso a él que ha pasado y que van a decir al respecto mientras tanto ya hay una primera condena y lo demás pues hay que esperar que el tiempo sea el que decida o las junto con las autoridades si deciden hacer una nueva investigación pues que arrojen luz con relación al caso del atentado al ex pelotero David Ortiz hacemos una pausa señores y retornamos con más de La Cosa Como Es ¡Gracias!